Yo lo dije muy claro, no estamos en contra de este punto de acuerdo. De hecho, incluso lo dije, el tema en los hechos como fue suscitado en Guanajuato y que tenemos que trabajar todos por el tema de lo que muy bien decía la senadora Malú Mícher, del tema del huachicoleo, que Guanajuato no es el único estado que tiene este problema muy grave. Lo que yo decía, presidente, es el procedimiento que esté. Porque entiendo que ni usted ni nadie sabíamos desgraciadamente que se iba a asesinar a un ciudadano, independientemente de su filiación política, a un ciudadano que tenemos que condenar el hecho de él o de cualquier otro ciudadano que haya en este país. Pero el reglamento es claro y estoy a favor, senadora Malú, de este punto de acuerdo. Lo que sí pido, presidente, es que se siente el precedente y que se incluya en el diario de los debates las expresiones hechas también por usted, donde dice que ha habido muchas ocasiones donde el legislador sube y puede presentar otro tipo de asuntos de los cuales no estaban enlistados. El reglamento es claro y podemos modificar el orden del día. Ya lo hemos hecho, ya hemos hecho y hemos modificado el orden del día. Y en este caso, lo digo categóricamente, no estaríamos en contra por él, no por militante, sino por él ser un ciudadano guanajuatense y aunque fuera del país. Por eso solamente quiero que sí quede registrado, presidente, esas expresiones, donde condenamos los hechos. El gobernador Diego Sinué tomó posesión el día 26 de septiembre. A escasos 15 días tomó posesión. Y yo estoy convencido que él es uno de los principales preocupados de este tema. Hoy aquí en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, tenemos una tarea muy clara, tipificar como delito grave el robo de combustible. Porque en Guanajuato hay gente que se le detiene robando el combustible y al día siguiente ya está en la calle. Hay gente que se le detiene con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y al día siguiente están en la calle. Este es un trabajo de los tres niveles y de los tres órdenes de gobierno. Es un trabajo de prevención. Pero es un trabajo que también tenemos que pedirle al Ejecutivo Federal. Que al final del día, lo que está sucediendo en esta región y lo que sucedió ayer con este ciudadano, independientemente, no podemos juzgar porque no somos la autoridad para juzgar, pero tendremos que nosotros hacerlo conveniente para poder darle armas al Ejecutivo y al Judicial para que pongan orden en este país. Y hoy tenemos una grave responsabilidad nosotros los legisladores de poder legislar. Por eso, Senador Presidente, solamente le quiero pedir que quede asentado el que no se pidió la modificación y dejar muy claro que no estamos en contra del punto de acuerdo. Lo único es, el reglamento es claro y pudiéramos haber incluido ese punto de acuerdo, claro, como lo hemos hecho otras veces, modificando el orden del día, como lo comenta el reglamento. Es cuanto, Senador Presidente. Senadora Malú, muchas gracias. Vamos a... Vamos a... Vamos a...